Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más para brindarle 30 minutos de información deportiva en la televisión pública junto a mi amigo que hoy me hizo un homenaje y se puso la remera que le regalé el año pasado, este año también te se por regalar, no hay presupuesto ¿Cómo estás Martín? Buenas tardes, buenas tardes a la comunidad deportiva Hoy tenemos un programón, tenemos un programa extenso porque estamos aguardando el trabajo que está realizando en estos momentos nuestro compañero de gobierno Claudio Amico, que está en casa de gobierno porque está justamente en esta presentación de lo que es el Gran Premio Coronación del TC en este año que cumple 80 años, nada más y nada menos esta gran categoría, la más prestigiosa de nuestro país con obviamente pilotos aquí en Tierra del Fuego que están promocionando lo que va a ser esta gran cita del 8, 9 y 10 de diciembre Martín, se espera que además de esta presentación con Massacane, que está junto a varios pilotos junto a Ledesma, junto a Carapino Está Catalan Magni, el joven Catalan Magni el joven de nuestra provincia, además de eso, de estos pilotos renombrados hay que decir que, fuera de lo que va a ser lo de casa de gobierno, mañana se espera que giren en alguno de los circuitos de la provincia Sí, hablan del Carlos Romero de Tolvín, imagino que pensando en la posibilidad de que se acerque gente de ambas ciudades de cualquier forma, y un poco a modo introductor y que nos permita sentarnos en un ratito hoy es una jornada futbolera, ¿no? porque se va a adelantar la fecha número 12 de la Superliga Argentina River va a recibir a Unión de Santa Fe en instante nada más, 100 minutos así es, de gran campaña, y esto tiene que ver con la fecha pautada originalmente va a haber un evento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se va a llevar la seguridad entonces le pidieron que adelanten esta fecha y hoy también, a partir de las 20 y 45 en Porto Alegre Gremio recibe a Lanús en el primer partido partido de ida de la final de la Copa Libertadores Sí, ya vamos a estar hablando de esto ya vamos a estar hablando también del rojo en la sudamericana pero si te parece, Tincho arrancamos con el básquet hablando del desenlace de lo que ha sido el Super 20 de la Liga Nacional de Básquet el primer certamen de esta nueva temporada de este estilo, ¿no? el Super 20 que llevó adelante la Liga con un flamante campeón uno que había estado en Puerta Martín en lo que fue la última temporada recordemos que perdió nada más y nada menos que la final con San Lorenzo viene de un traspié también en lo que ha sido la Liga Sudamericana de Básquet pero ahora sí el conjunto de San Martín de Corrientes se pudo llevar nada más y nada menos que la victoria y cortar un poco la hegemonía de San Lorenzo claro, dos títulos consecutivos para el equipo de San Lorenzo en lo que era la Liga y en el Final Four en lo que ha sido la final de los cuatro mejores allí en Córdoba con Instituto como local ahí vemos al equipo de San Martín de Corrientes ahí lo vemos a Lucas Fagiano quien ha sido el MVP con 31 puntos en la final en lo que fue obviamente la consagración de San Martín de Corrientes que le ganó 83 a 74 como vemos allí en el Graf a Instituto que dejó en el camino nada más y nada menos que a San Lorenzo Tincho Instituto el local y que le había ganado al favorito de todos le había costado mucho en semifinales al equipo de San Martín de Corrientes deshacerse por tan solo dos puntos de diferencia frente al equipo de Comodoro Rivadavia pero después sí ya en la final allí pudo llevarse con Fagiano como vemos con 31 puntos el MVP la figura metió para el cierre del primer tiempo te cuento Martín un triple de la mitad de la cancha a la carrera cuando ya expiraba la primera mitad cuando expiraba ya el segundo cuarto de la mitad de la cancha zampó y la tiró y obviamente le dio la ventaja a la victoria con dobles y triples claves a su equipo le daba un poco a mi humilde entender de oxígeno a la liga porque la oxigena y le demuestra al resto de los equipos que se le puede ganar al super campeón a San Lorenzo del Mar sí ahora ya se van redondo las expectativas también porque se viene una nueva temporada arranca lo que va a ser la liga propiamente dicha ya para el mes próximo se verá la acción ¿tenés la campera cerca? tengo la campera ponete la campera vamos a hablar de karting mire lo que pasó el fin de semana a ver bueno no este es fútbol no o rugby ¿qué tenemos? es fútbol ah bueno dígame porque estoy entonces arranqué ahí está ahora sí me había puesto la campera mire como nieva no no yo lo iba a decir me parece que en este caso se había confundido de escenario pero ahí está ahí está premio coronación la última fecha en el cartódromo de nuestra ciudad y se empezó a complicar la cosa veíamos el pronóstico extendido Esteban y había nevadas y decían la nevada en noviembre que va a nevada bueno lo que cayó a la hora de clasificar y salir a las series fue impresionante el domingo el cartódromo apareció mire 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 como se ponía pleno agosto fui con uno de mis compañeros dijo en un momento tengo dos cosas para decirte tomaste imágenes sí tengo las manos congeladas y poca batería vámonos de acá le dije nos estábamos estamos como de veranito bueno lo cierto es que se definieron las cuatro categorías en realidad Valentino Berti necesitaba muy pocos puntos el segundo no participó de esta fecha estoy hablando de la categoría escuela la steel 60 centímetros cúbicos no ganó la final pero ganó la pole ganó una serie fue el más regular y se despidió porque ya va a pasar a la a la siguiente así es a la Sanela Junior bueno contarte que finalmente Valentino Berti fue el campeón con 164 puntos y medio Tomás Russo su escolta 132 y medio y Santino Rossi 99 unidades aquí en la Sanela 125 había varios candidatos terminó saliendo campeón Juanquín Pereira con 149 puntos Rafael Buet 142 y Martín Gómez los tres estaban matemáticamente con posibilidades de salir campeones 132 en la Sanela 125 Master el campeonato para Franco Jiménez 170 puntos a 10 terminaba Alexis Mendoza y la peña Jerovín Racing terminaba con 129 primer campeón de los cajeros cuatro tiempos porque hicieron una temporada oficial Matías Rodríguez Matías Rodríguez de la Fortaleza 170 puntos ya lo vamos a escuchar la peña de Ángelo Racing 154 y la peña Red Pick 153 me da la sensación de que la APCO 2000 cierra una temporada redondita no solo en pista sino en lo administrativo porque ha cumplido con muchas cosas y tiene muchas para conseguir también el año que viene y ya empieza a pensar en lo que va a ser la temporada siguiente hoy Matías decía que ya se van a empezar a juntar nuevamente que van a empezar a trazar lo que va a ser el calendario próximo pero antes que nada Tincho lo que hay que decirle a la gente que no solo la actividad estuvo centrada allí en el cartódromo sino también hubo una clínica de lo que es la categoría hubo una clínica de lo que es el cartín así es estuvo Edgardo Sacavino el rosarino que es propietario de la Suki Car que le dio una charla a pilotos y preparadores puesta a punto con diferentes situaciones de piso y de clima así que bueno también lo entrevistamos al hombre con unos lindos copos que le van a caer en la cara en ese momento y dentro de un rato lo vamos a ver bueno se lleva la mejor imagen de Ushuaia vestida de Ushuaia con el marco ideal y con los carting igual corriendo demostrando que igual se puede correr igual se puede llevar adelante la actividad si vos sabés que había una cosa una situación cuando estábamos así en box y decía no queremos suspenderlo y pasarlo para mañana porque el lunes el pronóstico era igual esto era el domingo era idéntico era posible de que tuviéramos una situación muy similar desde lo climático y se iba a complicar ya porque a los pilotos que estaban definiendo las diferentes categorías no iban a poder esperar siete días más para poder hacer esta última fecha Martín si te parece escuchamos las voces de los protagonistas escuchamos en este caso a quien vino a brindar la clínica y también a uno de los campeones una temporada fantástica para nosotros porque como categoría que recién se iniciaba teníamos todas las expectativas puestas en qué es lo que iba a pasar durante el año y bueno hoy ya en noviembre podemos decir que es una categoría súper consolidada ha crecido muchísimo más del 50% desde los que empezamos así que ya estamos corriendo 12 o 14 autos todas las carreras han dado sus frutos de que no tienen mantenimiento que son la verdad muy económicos así que todo lo que teníamos de expectativas se cumplió el año pasado les había tocado dar una muestra dar una exhibición y consolidarlo para este año sí correcto tal cual ese fue el primer approach que hicimos y bueno de alguna manera fue todo lo positivo que esperábamos y desde aquel momento hasta hoy bueno han superado carrera tras carrera esa expectativa la categoría la actividad en general ha crecido en toda la provincia sí ha crecido se ha mantenido en muchos en muchos segmentos y en algunos se ha caído un poco que son las categorías chicas que es la categoría escuela la categoría que tiene que iniciar y es la que tiene que empezar a hacer egresar pilotos para las otras categorías y esa es la que nos tiene un poco preocupados pero estamos haciendo algunas gestiones como para para ver si reiniciamos de nuevo la escuelita de karting para chicos de 6 años en adelante y tenemos un muy buen aporte de la firma de Zuki que es la que nos provee los karting a nosotros que dijo que iban a colaborar con algunos autos como para poder de alguna manera fomentar y que esto empiece a crecer de nuevo desde abajo como parte de la dirigencia del karting local bueno imagino que ya se empieza a trazar lo que va a ser el 2018 más allá de que uno despide este 2017 pero ya tiene la cabeza en el año que viene sí por supuesto ya estamos sentándonos en la semana lo que queda de la semana estamos sentando con la APU 2000 para ya diagramar lo que son los nuevos reglamentos para el año 2018 por supuesto puliendo los errores que hemos tenido durante este 2017 que siempre son las pruebas se hacen en la pista así que bueno lo que vamos viendo que nos puede perjudicar o que no puede ser bueno para los pilotos lo vamos modificando y así que en diciembre todos los diciembre presentamos el reglamento nuevo para el año que viene en lo personal un gustito extra ¿no? te llevaste la categoría bueno no en realidad es como un trofeo pero de todo porque fue muy compartido la verdad que ha sido un año que nos hemos ayudado entre todos porque esto era como que un gran hijo de todos nosotros así que bueno me tocó me tocó llevármelo a mí pero en realidad es de todos los chicos saben que es una categoría súper de amigos y lo festejamos todo como si fuera de cada uno Mati felicitaciones bueno tenés micrófonos abiertos para que agregues lo que consideres a modo de cierre bueno nada por supuesto ustedes que siempre están siempre difunden el deporte que la actividad es una actividad a la que tiene que llegar la gente a ver y bueno siempre se va a llevar un espectáculo fascinante la verdad que el karting es el semillero y las maniobras y todo el espectáculo que brinda el karting es digno de ir a ver el domingo que sea por más que nieve como nos tocó en esta carrera pero la verdad que es un espectáculo que nadie se arrepiente de concurrir y por supuesto invitarlos a todos los que quieran interiorizarse en el tema o lo que sea siempre vamos a estar en el circuito vamos a estar durante todo el verano obviamente desfuntando el vicio y mezclado con alguna hamburguesa o asadito por ahí había dado la palabra de venir a una carrera y bueno llegó la última y acá estamos esta gente que ha confiado en nosotros por la participación de la categoría de Tierra del Fuego así que vinimos a estar juntos y conocernos personalmente y disfrutar de un día atípico atípico para mí pero una experiencia inolvidable indudablemente brindamos ahí una charla con un grupo de amigos de la categoría que fue muy buena muy enriquecedora y que espero que haya ayudado a todos porque es importante ganar conocimientos de todos para mejorar las cosas ¿verdad? Bueno hablamos específicamente de los cajeros cuatro tiempos ¿no? que es la última categoría que se ha sumado a la Steel 60 y a la Sanela Junior y Master y que parece que va a aprender por un montón de aspectos ¿no? Hablamos específicamente de esa categoría pero había gente también de otra categoría los conceptos en general sirven para todos para cualquiera categoría pero bueno yo creo que esta categoría va a crecer inclusive se van incorporando con la suma del tiempo otros chicos con otras edades que se va a poder dividir seguramente en una categoría cadete junior y una de mayores como experiencia realmente hermosa y aparte saber que va a lograr el sacrificio que hacen ustedes para hacer esto porque yo estoy viviendo en las condiciones que me comentaron que la van a mejorar le van a hacer boxers pero la verdad que esto es un sacrificio y una pasión que indudablemente poca gente tiene para poder cumplir con este sueño que es el deporte motor el karting es lo fundamental es la escuela fundamental para automovilismo hoy en día si vos ves todo piloto que llega a la Fórmula 1 pasó por una escuela intensiva de karting y no debemos ser la excepción tenemos que seguir cumpliendo esa regla porque sirve y ayuda mucho bueno llegó a Rusal y dijo está fresco en Ushuaia sacabiño te llevó la mejor imagen bueno nos vamos a ir al corte pero le contamos a la gente que tenemos en redes sociales bueno solo nos queda colgar este programa pero tenemos todo así es a meterse a darse una vuelta por nuestra biografía TVP Deportes en el Facebook a buscarnos también en la red social del pajarito arroba TVP Deportes allí está todo el material allí está alojado cada uno de los contenidos que vamos generando aquí en la televisión pública fueguina un corte chiquitito Martín ahí venimos chiquitito 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 chiquitito